Me llaman el poderoso A mí me llaman el poderoso Porque te traigo un tumbao sabroso La gente me critica por huarachar Y aquí estoy para ponerte a gozar Porque yo sí soy el poderoso Y tú ve la gente como ella goza Con el tumbao de la cosa nuestra Para huarachar, mamá Yo sí que voy a poner a gozar Porque el tumbao que yo soy Poderoso soy No lo has conocido tú en mi compañero Poderoso soy Porque yo sí soy el poderoso Poderoso soy Poderoso soy Porque yo soy el poderoso Poderoso soy Y por eso soy el poderoso Poderoso soy Porque yo sí que voy a poner a gozar Porque yo sí que voy a poner a gozar Poderoso soy Poderoso soy Poderoso soy Poderoso soy Poderoso soy Poderoso soy Ay mira mami como yo gozo Poderoso soy Poderoso soy Poderoso soy